Son las 7 y 2 minutos. A las 7 y 10, alguien que levante la mano. O todos. A la vez, que así yo acorde. Bueno, mi perfil es muy diferente, Arturo. Yo estudié en esta santa casa hace un montón de años. Eso no está muy distinto a mí. Y me olvidé de todo lo que tenía que ver con nuestros estudios hasta el año pasado, que hice un máster, porque empecé la clase en la universidad. Me hace falta doctorarme para poder continuar dando clases en la universidad. Me va a doctorar, me va a dirigir Angélica, y la doctora, Angélica, Arturo Lourinho, y de la cual estoy encantado. Y entonces tengo un perfil mucho menos teórico que el tuyo. Soy mucho más mundano. Y además, si digo que llevo 20 años trabajando en la tele, sabría más. Me dificulto mucho más, ¿no? Efectivamente, con poco tiempo que nos dio Angélica, me he preparado un tema sobre la globalización del periodismo. Gracias.